Al amado de mi corazón, al amado de mi ser, dedico mi oración a ti Jesús. Al meditar en tu palabra, al voltearme los recuerdos, mi corazón se estremeció. Al ver como tu presencia y tu fidelidad, no solo me han sofreído, sino que tus promesas se han cumplido. Al amado de mi corazón, al amado de mi corazón, no solo me han sobrado, no solo me han sobrado, no solo me han sobrado. Gracias, amado Señor, por el socorro que me levantó. Gracias, amado Señor, por el válvamo que me caló. Hoy puedo decir que tu luz resta de seguir. Por ser el alba, por la alma que te crees. Gracias, amado Señor, por el socorro que me levantó. Gracias, amado Señor, por el válvamo que me salió. Hoy puedo decir que tu luz resta de seguir. Por ser el alba, al alba que te crees. Decimos dos veces, gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor. Hoy puedo decir que tu luz resta de seguir. Por ser el alba, al amanecer. Al amanecer. Amén. Amén. Amén.